Buenos días, ¿qué tal Manuel? Los saludo a Juan Pablo Peralta para FM Conciertos, Diario Electoral y Fénix, Buenos Aires. Hay un tema que justamente planteó un ex ministro de Economía y que me vino a la mente porque era la pregunta que quería hacer ayer que no estuve. Con la suba de precios que hay, especialmente en el rubro medicamentos, justamente fui a una atención médica, una vacuna de hepatitis A pasó en el mes de febrero solamente de 20.000 a 80.000 pesos. Y fue este ministro que dijo que se estaba aprovechando el sector privado de esta regulación. Y yo quería saber si el gobierno considera que esto es así, que hay sectores privados, grupos empresarios, lo que sea, que se están aprovechando de la regulación que está permitiendo el gobierno de Javier Milei. Bueno, a ver, me estás haciendo una pregunta que es difícil de contestar porque si hay alguien que se está aprovechando de la situación, del otro lado habrá quien, y esto excede tal vez a los medicamentos, digamos, me parece que es un poco en general lo que pasa con el aumento de precios. Lo vemos en alimentos, lo vemos en tecnología, te diría que en el general de los rubros, en tal caso si hay alguna avivada, como le llamás vos en la descripción, o como le han llamado en lo que leíste o en la descripción que hiciste de las palabras de un ex ministro de Economía que la verdad que no sé quién es. Bueno, del otro lado no habrá demanda que lo convalide y en tal caso este reordenamiento que estamos haciendo de precios relativos y de todas las bombas que nos habían dejado en materia de precios el gobierno anterior, puede generar algún foco donde ocurran estas cosas que se van a ir corrigiendo, el mercado sola las va a ir corrigiendo en el caso de que existan, que no me consta, pero bueno, te respondo ante tu hipótesis. Por eso, no importa, tu hipótesis o el ejemplo concreto que diste... El ministro era cabalo... Sí, sí, pero a lo que me refería es que no tengo manera de verificarlo en este momento si efectivamente eso es verídico o no, el ejemplo es concreto, pero en tal caso es parte del reordenamiento que pronto claramente solucionaremos en materia inflacionaria que pueda generar algún tipo de desajustes en algún caso puntual como este.